Su falta de probidad, su ausencia, su acreditamiento profesional, la carencia de la experiencia comprobada en la administración de la salud pública y los resultados que son realmente un fracaso y que nos afectan a los caliciencias y con nuestra de motor un manejo errático en los temas de la influencia personal, de contención del propio virus, como lo es, de la inmigración humana. En el caso del dengue, donde se dieron resultados graves de explotamiento de información, la tolerancia a la contaminación de mantos hidráulicos, así como proyectar asuntos delictuosos en el área de trasplantes, su participación en el tema por interés personal. Pero en este caso, porque al ser responsable de la política pública del Estado, materia de salud, y al haber omitido, no solamente en la etapa previa de las manifestaciones, brotes de virus, sino por haber incumplido durante los años que lleva frente en la tarea, obviamente no cumplida. En sus posibilidades, como jefe de salud, lo establece los manuales, reglamento sanitario internacional, las guías de la OMS, reglamentos de salud para la prevención, el establecimiento de los comités correspondientes, prevención, ocupación, insuntos sanitarios, y otros más que habré de detallar en breve, es que apelando a que su pena se le considere luego entonces al propio gobernador del Estado como responsable, le estamos solicitando formalmente el comunicado que creo que comparte la mayor parte de los jaliscienses, el que remueva inmediatamente de su encargo a Alfonso Gutiérrez Carranza, le consideramos el principal problema de salud pública en Jalisco, le consideramos nocivo a la salud pública de Jalisco y que pone en riesgo obviamente una situación sanitaria positiva en el Estado para toda la población. Estamos conscientes, es una petición que el gobernador puede hacer lo que acostumbra, desde hacerle caso omiso hasta ventanas la mano, molesto porque le pretendemos decir que algo está mal y que ya basta sostener por capricho a quien, como dije, es obvio, público notorio, no reúne las características para el cargo, que denosta esa posición en relación a los personajes, a los profesionales, éticos, honestos, olvidables que han pasado por ese encargo, que sean de cualquier partido, entonces que él, en dicha área, fortificará para salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!